¡Hola Cazadores de Ideas! Mi nombre es Antonio y en esta oportunidad vamos a hablar de acentuación. En español el uso de las tildes es fundamental para que un texto se lea rápida y correctamente. En el mundo escrito te ven como escribes. Tus argumentos pierden credibilidad cuando están mal escritos. Algunos creen que las reglas de acentuación son muy complejas y difíciles de recordar. Hoy veremos que no es así. Lo primero es identificar dónde está el acento de la palabra, el énfasis, la fuerza cuando nosotros la pronunciamos. Acá tenemos una palabra de tres sílabas, pero dependiendo de cómo la pronuncie, significa algo diferente. Con el acento en la última sílaba, celebre está en pasado. Ayer celebre mi cumpleaños. Si el acento está en la penúltima sílaba, celebre está en presente. Ojalá hoy celebre mi cumpleaños. Y si está en la antepenúltima sílaba, celebre es algo famoso. Mi cumpleaños tiene que ser como el de un célebre actor. Así, dependiendo de dónde está el acento en las palabras, se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Ya sabiendo dónde está el acento, que es sólo una cuestión de práctica y sentido común, tenemos casi todo el trabajo hecho. Ahora, cuándo llevan tilde y cuándo no. Fácil. Las esdrújulas se tildan siempre. Para las otras dos, recuerda. N-I-C o vocal. N-I-C o vocal. N-I-C o vocal. Las agudas se tildan cuando terminan en N-I-C o vocal. Y las graves cuando no terminan en N-I-C o vocal. Profe, pero la palabra llévatelo, tiene el acento en la transantepenúltima sílaba. Y entonces, ¿esa qué es? Esas son sobresdrújulas. Y se les aplica la misma regla que a las esdrújulas. Siempre se tildan. Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Si quieres, puedes aprenderte los nombres, pero no hace falta. Estudia este cuadro a resumen. Recuerda que depende de, primero, en dónde está el acento y, segundo, en qué termina la palabra. Ahora, ejemplos. Cualquier palabra, no importa si es algo estúpida. ¿Se dice estúpida? No. ¿Se dice estúpida? No. ¿Se dice estúpida? No. ¿Se dice estúpida? Sí. ¿No? Es esdrújula. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Miren qué linda, se ve una palabra bien tildada. Ahora intentemos con esta. ¿Se dice ángel? Ay, mira ese ángel. Qué lindo está ese ángel. No, cierto. Así no es. ¿Se dice ángel? Ese es mi ángel de la guarda. Sí. Entonces, lleva tilde si no termina en N-I-C o vocal. Ángel termina en L. Por tanto, lleva tilde. Muy bien. Ahora esta. ¿Se dice corazón? Sí, porque no se dice corazón. Ay, mi corazón. Tampoco se dice, ay, me duele el corazón. Ay, me duele el corazón. No, es corazón. Entonces, lleva tilde si termina en N-I-C o vocal. Corazón termina en N. Por lo tanto, lleva tilde. ¿Listo? Dos más seis rápido. ¿Se dice avispa? Ay, me picó la avispa. No. No. ¿Se dice avispa? Ay, me picó la avispa. Sí. Por ende, lleva tilde si no termina en N-I-C o vocal. Pero termina en vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Ahora esta. ¿Se dice nada? A mí me encanta nadar. No. ¿Se dice nadar? Sí. A mí me encanta nadar. Así que lleva tilde si termina en N-I-C o vocal. Pero termina en R. Entonces, no lleva tilde. Como todo en la vida, se mejora rápidamente con la práctica. Estudia con este cuadro y con todas las palabras que se te ocurran. No le dejes tu escritura al autocorrector. Él no sabe si bebés y mamás o bebés y mamás. Lo aprendido hoy es lo básico, pero es lo que más se necesita. En próximos videos veremos algunas excepciones y casos especiales. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video y hayan aprendido algo. Tarea. Darle like al video, suscribirse y dejarme comentarios, preguntas e inquietudes. Solo con su apoyo continuaremos con más y mejores videos. Si quieren estar en contacto, síguenos en las redes sociales que les dejo en la descripción. ¡Chao!